La pobla, ave del tiempo que no para de volar La pobla, estrella errante que es llorando siempre está Su abrigo es el capote en suelo Su rincón está en la pluma suela Y vacía por estrella su ruido De la cuerda de la guitarra flamenca Con mi mamá, ave del tiempo que la llevo siempre al lado Se lo mando un día a la vida que fue una vuelta en mi caso La pobla, sigue adelante, no se detiene Es un gigante La pobla, sigue adelante, no se detiene Nadie le vence la pobla La pobla, sigue adelante, no se detiene 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 La pobla, sigue adelante, no se detiene